¡Suscríbete! 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 Amigos Como pudieron ver Viene el disco igualito Como todos los que vienen WU2K 2019 Y esta que viene aquí Es todo lo que viene Entonces amigos Vamos a ver Se le quitó esto El librito que dice WU2K 2019 Y este código Es para cambiarlo en la aplicación Voy a ponerlo así porque se me hace mejor Aquí que se va el código feo ese Amigos, ahora los juegos de hoy Vienen muy chafa, amigos, antes venían Un librito, podían venir Cosas más nuevas Pero ahora, amigos, vienen súper chafas Nomás viene el disco Y es todo lo que viene, ni siquiera De perdida si tiene este folleto, amigos Pero créanme que hay juegos Que ni el folleto vienen como en el Nintendo Switch, ya ni se usa eso, amigos Es todo lo que viene Espero que les haya gustado, amigos Es el W2K 2019 Y hay que calarlo, amigos Espero que les guste, apoyenme con un like Suscríbanse al canal si es la primera vez que ven uno de mis videos Y recuerden, amigos, yo soy Majestad G Y nos vemos en otro video, amigos Bye